La campaña consiste en que el paciente aprenda a examinarse la boca, por eso se llama examinate. La idea es que el paciente, a través de los profesionales, pueda evaluar las lesiones que tiene de tejido blando, lengua, labio, carrillos, paladar, y que pueda identificar el tipo de lesión. El día 5, 6 y 7 son los días de campaña. Esta campaña consiste en que el paciente puede asistir a los consultorios establecidos, tanto de efectores privados como los efectores públicos que la municipalidad ha determinado, para que el paciente se pueda revisar, y en el caso que tenga alguna lesión en el cual amerite revisarla o amerite hacer algo más importante, pueda ser derivado a los otros centros que estamos en red, que pueden corresponder a Venado Tuerto, pueden corresponder a la ciudad de Rosario, que el propio profesional los va a derivar. Siempre el profesional va a ser el referente. El paciente no va a quedar, evidentemente, solo en toda esta situación. La idea es que el paciente pueda tener un acceso al seguimiento de la lesión, a saber qué es lo que tiene, y generalmente el afiche, que nosotros estamos, que están muchos en las salas de espera de los consultorios, tienen un espejo. La idea es que el paciente se empiece a mirar en su casa, abra la boca, mire no solo los dientes, sino mire la lengua, los labios, y el resto de la boca, para ver si tiene algo que le parece que es extraño. El 5 de diciembre se declaró en Argentina el Día Latinoamericano contra el Cáncer Bucal. Esto fue el 5 de diciembre porque es el natalicio de este cubano, Santana Garay, el cual disminuyó en porcentajes muy altos el cáncer bucal que había en la isla de Cuba. ¿Dónde va a ser, por ejemplo, acá en la ciudad de Firmat? Los consultorios privados que yo ahora recuerdo, vos me ayudás, por favor, es mi consultorio, el consultorio del doctor Rimoldi, el consultorio de la doctora Poli y el doctor Yates, el consultorio de... Ah, de... El hermano Valdecasas. Y bueno, si se me escape alguno, por favor, pido disculpas porque no los recuerdo todos. Pero van a salir en la página web, del Colegio de Odontólogos, los consultorios de efectores privados, pero también van a estar los efectores públicos, que son los que tienen la municipalidad, y los del hospital. Junto con el Colegio de Odontólogos, apostamos a esta campaña, esperamos que la gente se sume, es una campaña que es gratuita, ya sea que la gente se dirija al efector público o privado, no va a tener ningún costo durante estos tres días, y después, obviamente, aquel que siga dentro del efector privado, bueno, lo podrá hacer como normalmente, digamos, con su costo o su obra social, y sí en los efectores públicos, bueno, gratuito, como es hasta el día de hoy, tanto en el hospital, como en el Centro de Salud Carrillo, en la Sala Asistencial de Carlos Casado, y en el Centro de Salud Cocacerrano.